Hola, en este video vamos a mirar cálculo de límites utilizando racionalización. Vamos a calcular el siguiente límite, límite cuando x tiende a 0 de raíz cuadrada de x más 1, esto menos 1 partido x. Si aplicamos una sustitución directa podemos mirar lo siguiente, que esto sería límite cuando x tiende a 0 del numerador que es raíz de x más 1, esto menos 1. Al sustituir por 0 tenemos que esto es raíz de 1, porque 0 más 1 es 1, menos 1, y el resultado es 0. Y si sustituimos en el denominador nos queda que esto es límite cuando x tiende a 0 de x, y reemplazando esto es 0. Es decir que nos quedaría 0 partido 0 y esta es una indeterminación. Quiere decir que la sustitución directa nos falla para resolver el ejercicio. Por tanto debemos aplicar la técnica de racionalización. Ahora vamos a racionalizar la expresión multiplicando numerador por denominador por la misma cantidad pero con signo conjugado. Vamos a meter esto entre paréntesis, es decir multiplicamos por raíz de x más 1, ese signo no lo modificamos, el que modificamos es este que está por fuera, en vez de menos colocamos más que es el conjugado más 1. Esto partido la misma expresión que es raíz cuadrada de x más 1 más 1. Resolviendo para el numerador tenemos que esto es igual al cuadrado del primero, es decir raíz cuadrada de x más 1 es el primero elevado a la 2 menos el segundo que es 1 elevado a la 2. Esto partido la expresión del denominador queda igual, indicada, es decir x que multiplica a la raíz cuadrada de x más 1, esto más 1. Vamos a notar que en el numerador el cuadrado elimina la raíz, esto es, se cancela 2 y raíz. Luego nos queda que esto es x más 1 ya sin raíz menos 1 al cuadrado es 1. Esto partido la misma cantidad que está en el denominador que es x que multiplica a la raíz de x más 1, esto más 1. Reduciendo en el numerador tenemos que nos queda solo x porque 1 menos 1 se cancela, ahora no nos da 0, luego nos queda solamente x partido la misma cantidad del denominador que es x que multiplica a la raíz cuadrada de x más 1, esto más 1. sucede que ahora podemos simplificar las x una en el numerador se anula con una factorizada en el denominador y tenemos que esto es igual. Arriba como hemos anulado nos queda el 1, el módulo, es decir, 1 partido raíz cuadrada de x más 1 esto con la estricta salvedad de que x es diferente de 0, recordemos que al principio nos dio una indeterminación, tenemos que hacer esta condición siempre, que x sea diferente de 0, si no el límite ahí no existe. Ahora podemos decir que este límite, el límite original es igual al límite cuando x tiende a 0 de la expresión que nos ha quedado que es 1 partido raíz de x más 1 más 1, si reemplazamos a x por 0 nos queda que esto es igual a 1 partido, si x vale 0 nos quedaría raíz de 1, pero raíz de 1 es 1, luego es 1 más el otro 1 y esto va a ser igual a 1 partido, 1 más 1 es 2, es decir, que el resultado para este límite utilizando racionalización es igual a 1 medio.